El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, junto al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, presentaron un grupo de capturados, personas que en su mayoría son miembros de grupos criminales. Realizando 762 capturas efectivas. De estas capturas, en su mayoría se contaban con órdenes administrativas y con órdenes judiciales. Entre las estructuras golpeadas en estos operativos, son la pandilla MS con 354 pandilleros. Según el director de la Corporación Policial, son más de 700 capturados a quienes se les atribuye delitos como homicidio, extorsión, robo, uso ilegal de armas, tráfico de drogas, feminicidios, entre otros. El ministro de Justicia y Seguridad Pública sostiene que en 17 meses de ejecución del Plan Control Territorial, el principal delito que se ha reducido son los homicidios. Un plan articulado junto a la Fuerza Armada, los cuales nos han permitido que en los primeros 17 meses de ejecución de este Plan Control Territorial, hayamos reducido en un 46.5% los homicidios. Teniendo un promedio anual histórico de 3.6%. Asimismo también, tenemos contabilizados 34 días sin homicidios en lo que va de gestión de esta administración. Sobre la comisión de antejuicio que se lleva en la Asamblea Legislativa contra el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, el funcionario aseguró que demostrará su inocencia. Yo no voy a anticipar criterios del por qué digo que no voy a cumplir órdenes ilegales. Porque una orden es un mandato verbal o escrito, pero esa orden debe de cumplir ciertas formalidades. Esas formalidades que debe de cumplir son las que nosotros vamos a justificar en la Asamblea Legislativa que esa orden administrativa no revistió de las formalidades legales. William Chanta, TCS Noticias.